No siquiera Yo no supe entregar ni la mitad del corazón No sabía lo que yo tenía No sabía hasta que lo perdía Era un año y me era un sol Era un sitio en mi canción Olvida lo que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de dos La más bella Era fea 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 Ya no puedo regresar El tiempo atrás No sabía que con su partida Se iba a ir detrás toda mi vida Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris Era luna sin fin Una estrella y de todas La más bella Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris Era luna sin fin Una estrella y de todas La más bella Musiquiera Así era ella De las que están complaciéndose Porque las estás pidiendo Pero quiere escucharte cantar también, hombre Clarines Yo quiero escucharte cantar ¿Será que cantas una? Bueno pues asterisco 500, 500 Y 1, 7, 8, 6 7, 3, 5, 3, 9, 4, 7 Porque vamos a cantar Cantando, cantando Vean, así es que me han llovido Hoy solo para marcar y colgar ¿Cómo es eso? Ay, me pierde su llamadita ahí Su sardito Por marcar y no saliera al aire acá ¿Qué más? ¿Qué más inglés? Asterisco 500, 500 Y 1, 7, 8, 6, 7, 3, 5, 3, 9, 4, 7 Y entre vos a ir haciendo saludos también a través de Facebook de Musiquiera Y complaciendo porque tengo un montón de peticiones Que van a salir Porque Ola se está solicitando Igualmente por Facebook Como al aire Y una de las peticiones de volada La del Moñito Colorado Musiquiera ¿Qué más inglés? La del Moñito Colorado Me trae todo el día, María Me trae todo el día, María La del Moñito Colorado La del Moñito Colorado De todas las que yo miro Hay una que quiero Con la del Moñito Colorado Me quisiera yo casar De todas las que yo miro De todas las que yo miro Hay una que quiero Con la del Moñito Colorado Me quisiera yo casar La del Moñito Colorado 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 En un momentito no es música ni siquiera, tu mejor compañero.